Se puede Bienvenidos a la primera edición de Sentí que se puede Un programa de la Fundación Paraguaya Donde buscamos visibilizar el espíritu emprendedor E historias inspiradoras que están construyendo hoy Un Paraguay sin pobreza Vamos a compartir sobre emprendimientos de jóvenes De niños, de adultos, de mujeres Que se han animado a salir de su zona de confort Y construir desde hoy Su camino de salida a la pobreza Dentro de sus familias y dentro de su comunidad Que mejor manera de empezar este programa Que con una entrevista a Luis Fernando Zanabria Quien es el gerente general de la Fundación Paraguaya Que nos dará un pantallazo De los 31 años de historia que hacen que hoy La Fundación Paraguaya sea una organización local Que opera de manera mundial Además, los invitamos a conocer Nuestro hotel Escuela Cerrito Donde jóvenes rurales de todo el país Trabajan por un modelo autosostenible De educación para convertirse El día de mañana en emprendedores rurales Los invito a conocer más sobre nuestra historia Estamos en el Hotel Cerrito Y tenemos la alegría de estar con Luis Fernando Zanabria Quien es el gerente general de la Fundación Paraguaya Muy buenos días Luis Fernando Buen día Bruno Bienvenido al Hotel Escuela Cerrito Ahora, con lo que es obligación empezar Contanos un poco Luis Fernando ¿Qué es la Fundación Paraguaya? La Fundación Paraguaya es una asociación Civil sin fines de lucro Creada hace 31 años Para desarrollar herramientas Que permitan eliminar la pobreza Que afecta a los paraguayos Y cuando hablamos de herramientas Estamos hablando de que la Fundación Tiene distintos programas El primer programa fue un programa De microfinanzas Hoy llegamos a 86 mil familias Con este programa Este programa provee herramientas A emprendedores que ya tienen negocios O aquellos que quieren empezar negocios Para fortalecer o desarrollar nuevos negocios Microcréditos Entrenamiento en gestión de negocios Microfranquicias Microseguros de distintos tipos Luego tenemos un programa Para sus hijos e hijas El programa de educación emprendedora Tenemos módulos de Junior Achievement Tenemos módulos para jóvenes Tenemos módulos para Para distintas poblaciones etarias Y trabajamos con programas Tanto escolares Como extraescolares Nuestro tercer programa Del cual esta escuela Es parte Es el programa de escuelas autosostenibles ¿No? Un programa donde Las escuelas buscan generar recursos Con dos propósitos Un propósito El primer propósito Cubrir sus costos Acá estamos en el Hotel Cerrito Es un hotel escuela Los ingresos que genera Este hotel escuela Cubren los costos educativos De 170 jóvenes Que estudian aquí El segundo propósito ¿Estos alumnos de dónde vienen? Estos alumnos vienen De todo el país De las comunidades más remotas De San Pedro De Concepción De Canin de Yud De departamento central Son chicos y chicas Que están estudiando aquí Dos bachilleratos Un bachillerato técnico En turismo y hotelería Y un bachillerato técnico Agropecuario Pero estudian ambos No se elige Salen con doble titulación Salen con doble titulación Pero el segundo propósito De tener negocios Dentro de las escuelas Es enseñar mejor Las habilidades Que los chicos necesitan Para ser exitosos Cuando se gradúen Y cuando estamos hablando De negocios Además del hotel Los alumnos Son los que administran Y los que llevan adelante Estos negocios Exactamente Alumnos y profesores Porque lo que se busca Es que aprendan Todo el ciclo del negocio Es decir Siempre definimos esto Como no se trata Solamente de enseñarle A plantar tomate Sino a ganar plata En la huerta Entonces los alumnos En la huerta Que después vamos a ver Cultivan distintos tipos De hortalizas Que los martes Vendemos en el agroshopping Y son los mismos alumnos Quienes van E interactúan Con el público Más exigente De nuestro país Y aprenden habilidades De producción De marketing De registrar costos Pero también de interacción Con personas De ganar en autoestima De poder interactuar Comunicarse Ese es el propósito De esta escuela Que es el tercer programa De la fundación Y luego tenemos Un cuarto programa Que es transversal A todos Y es el semáforo De eliminación De pobreza Una métrica Y una metodología Que desarrollamos En nuestro país Para medir La pobreza Multidimensional La pobreza No tiene solamente Que ver con la pobreza De dinero Sino que tiene que ver Con muchas otras carencias Y esta herramienta Que usa Un software Como parte De la metodología Permite medir 50 distintas maneras De ser pobre En agua potable En educación En autoestima En violencia doméstica Ese es el cuarto programa De la fundación Pero cuando hablamos De metodología O sea El semáforo Es una encuesta Y cómo se aplica Esa metodología Después con las familias Bueno La metodología Empieza con la métrica Las familias Responden una encuesta Que se usa Para la cual Se usan Tablets Y teléfonos Y que utiliza Dibujos Para representar Las distintas situaciones De pobreza Una vez que aplicaron La encuesta Obtienen el resultado Y les dice Estás amarillo En agua Rojo En salud Verde En educación Y con esos resultados La familia Realiza su mapa De vida Es decir Su plan Para superar La pobreza Elige Con cuáles indicadores Va a trabajar Primero Todo esto Se refleja En lo que se llama El calendario Que es un formulario Con forma calendario Que las familias Responden Y después Tenemos mentores Que les acompañan Entonces si la familia Necesita resolver Problemas De vacunación El mentor Sabe dónde Queda el centro De salud Y le dice Señora ¿Por qué no te vas Al centro De salud? La vacunación Es gratuita Tienes que llevarla A tu hijo Le vamos En síntesis Guiando Para resolver Sus indicadores Al final de un año La familia vuelve A aplicar la encuesta Y ve en qué ha avanzado Y en qué no ha avanzado Y hace su plan Para el siguiente año Pero es la familia La que decide En qué puntos Quiere salir de la pobreza Es lo vital Dentro de la metodología La pobreza La dueña de la pobreza Es la familia La que tiene que querer Progresar o no Es la familia Y por supuesto Entonces debe ser Ella la que decide Si primero va a hacer Su baño O su cocina O si va a comprar Útiles escolares O qué indicador Va a resolver ¿Y cómo se conectan Estos otros tres programas Con el semáforo? Las microfinanzas Con la educación Con las escuelas ¿Cómo lo conectamos? El semáforo Es lo transversal El semáforo nos dice Qué carencias tiene En la familia Entonces la fundación Provee algunas soluciones Directamente Por ejemplo El programa de microfinanzas Si tuviera pobreza De ingresos Le permitirá Generar más ingresos Encuentra aliados Para otras Para otros programas Que Para los cuales No tiene capacidad La fundación paraguaya La fundación paraguaya No tiene centros de salud Entonces trabaja Con centros Con centros de salud Entonces se interconectan Como proveedores De soluciones A los indicadores De pobreza Que afectan a la familia ¿Y cómo van surgiendo Estos programas? Porque empezamos Con microfinanzas Después educación Para los familiares De los clientes Escuelas ¿Cómo se decide Hacer un nuevo programa De la fundación? La fundación Ha tenido siempre La característica De estar De ser De estar muy cerca Del terreno Es decir De trabajar En los barrios Más humildes En los asentamientos En las áreas rurales Carenciadas Y en la medida En que vamos Descubriendo Estas necesidades Vamos desarrollando Metodologías Y programas Que permitan Subsanarlas Así es que Es un poco Un enfoque De abajo para arriba Donde la fundación Responde a una demanda De pobreza Que existe Y los productos Son desarrollados De esa manera Tenés una larga historia Dentro de la fundación Casi la historia Completa Digamos ¿Qué es lo que más Te ha sorprendido En estos años? A mí lo que no deja De sorprenderme Y es algo que veo Cada día Es la capacidad Que tiene la familia La capacidad Que tiene el ser humano Dentro de sí mismo Para salir adelante Todos los días Vemos en barrios En los barrios Más humildes De nuestro país Gente que sale adelante Y gente que está estancada Quiere decir Que no es un problema Del barrio No es un problema De la estructura Que le rodea Aunque necesariamente Tiene que mejorarse Pero se trata De despertar El potencial Que ya tiene La familia Dentro de sí Porque la misma familia Es capaz De superar Su pobreza Lo que más Me sorprende Para responder Directamente Tu pregunta Es que la solución Ya está dentro De cada familia Nuestro trabajo Es encontrar La manera De liberar Ese potencial Que ya existe Ahí la fundación Nos ha sorprendido Gratamente Instalando bandera Paraguaya En otros lugares ¿Cómo se logra Tener una oficina En Tanzania? Se logra Cuando uno Tiene La idea Adecuada En el momento Preciso El mundo Necesita cambios En el sistema Educativo Porque el sistema Educativo Que tenemos En los países En vías de desarrollo No está funcionando Nuestro sistema Educativo Cuyo modelo Es esta escuela Educación que se paga A sí mismo Ha resultado exitoso Y está instalado En Tanzania Y en otros países Del mundo Porque llegó su momento Y porque es una idea Innovadora Y es una idea Que resuelve Problemas Que existen ¿Cómo se logra